La Universidad Autónoma Metropolitana realizó la actividad Astronomía y Danza en Primavera, con el objetivo de dar a conocer la importancia de este fenómeno para las culturas prehispánicas. Este evento estuvo abierto al público en las instalaciones de la Rectoría General, teniendo como invitado especial al Dr. Jesús Galindo Trejo, quien impartió la conferencia magistral la observación del equinoccio como práctica cultural en Mesoamérica. Hay un efecto muy interesante que solamente se da entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, que es que cuando el sol surge del horizonte y se eleva, alcanza justamente el cenito y a mediodía no hace sombra. Eso sucede en diferentes fechas, dependiendo en qué posiciones estemos sobre el Ecuador. Y se levantaron grandes estructuras, pirámides, palacios, plataformas, señalando la salida del sol en estas direcciones. En Mesoamérica se da lo mismo. Sin embargo, gracias a la investigación arqueastronómica de las últimas décadas, se ha encontrado que la mayoría de las estructuras arquitectónicas prehispánicas en México están orientadas de acuerdo a salidas y puestas del sol. Con el apoyo de Cianca Anhuam y Astrohuami, la comunidad disfrutó de observación solar con telescopio, talleres astronómicos y son jarocho impartido por el Taller de Danza Xochipil. Como parte de las actividades, se rifó un telescopio entre los asistentes. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.